esta es la campana de una camioneta pick up s10 de chevrolet la voy a reparar voy a cambiar los carbones le voy a cambiar el planetario porque se rompió voy a cambiarle también el bendix me han traído este voy a empezar a armarla siempre las marchas empiezan por la flecha aquí la flecha tiene una ranurita nada más a veces tiene otra aquí en este espacio pero en esta nada más tiene una ranurita en este va a este candado yo le llamo la tacita y ahorita roto entonces este es el planetario nuevo el planetario cuando está defectuoso o se hace zoom zoom que no prende la camioneta se desgasta en este caso se desgastó el cliente se lo llevó de muestra y nada más me trajo el nuevo entonces este planetario es el que le voy a cambiar para empezar a armarla siempre se pone la flecha en el planetario luego el pendix este bendix voy a ponerlo voy a poner la tacita lo voy a poner el arito roto encima trato con mis dedos de empujarlo hacia la ranura con unas pinzas mecánicas lo primo hasta donde hasta donde se pueda este es un arito acerado entonces tiene uno que aflojarlo cuando lo quita uno hacia arriba y se abre un poquito ahora lo voy a cerrar para poderlo meter voy a apoyarme la punta de la flecha y hacerle hacia arriba con las mismas pinzas y a girarlo poco a poco para que se introduzca dentro de lo que es la tacita y habiendo quedado dentro del arito roto ahora sí voy a poner la la base donde yo arreglo las marchas voy a poner la campana que lo de valse lenoide esté a mi izquierda que es la forma en que a mí me queda pueden ustedes ponerlos a la quizás a la derecha ahora voy a introducir la punta de la flecha ahí en el este es un no es buje es un valerito entonces ahí no trato de no ponerle grasa porque ya tiene una poquita de grasa este es la horquilla que trae esta es una especie de monito que como se parece con las orejitas entonces estás mirando hacia arriba el bonito es como va a quedar entonces voy a ponerlo en esa en esa posición para que me quede y voy a aparte tiene 44 torrecitas estás aquí en la campana trae esas torrecitas voy a buscar la manera que coincidan las torrecitas para ya después de haberme asegurado que la punta de la flecha se metió en la campana ahora sí aquí en este espacio va a este especie de sillón citó tiene dos bracitos por los lados es una especie de sillón citó es un plástico aislante está para en esta posición ahora ya en estas torrecitas van las estrellitas estas estrellitas pueden ser para un lado o para otro no tiene un lado específico aquí va un poquito de grasa es en el único lugar que yo le pongo grasa aquí en él del planetario después de haber puesto grasa estaba este platito aquí en la parte honda y la parte plana la parte plana va hacia abajo y tratando de tapar las estrellitas estas si se olvida cuando lo arma uno se levantan las estrellitas y echa a perder la armadura ahora voy a poner los campos estos campos tienen una guía a veces esta guía va en esta posición y como en este caso no lo trae pues voy a poner esa en esa posición para que me quede ya después de haber puesto los campos voy a introducir la armadura esta es la armadura voy a con mi mano izquierda cierra hacia abajo porque al momento de meter la armadura se levanta y para que no haga eso voy a agarrarlo y lo giro con mis dedos de saber que la grasa que puse no trae alguna suciedad ya después de haber puesto los la armadura y los campos ahora voy a poner estos carbones estos traen un aire aquí una especie de cilindrito conteniendo los los carbones y esta es la posición en que voy a este plastiquito va a entrar aquí la en los campos como una especie de guía tratando a que me coincida bien los carbones que se metan en dentro de lo que es la los cobrecitos de la armadura aquí se ha quedado un poquito de fuera el plástico voy a tratar de que quede en su lugar el plástico es como una especie de guía ahora sí ya queda el plástico hacia arriba ya después de haber puesto los carbones ahora sí voy a buscar los dos tornillos los dos tornillos cortitos y que me coincidan por donde va a pasar los los tornillos largos aquí elegir un poquito para que este tornillo largo me coincida con donde se va a abrochar y los dos tornillos cortitos primero trato de enroscar los tornillos cortitos con los dedos como es una rosca muy finita para que no se trasrosque este es un dadito de 3 16 voy a hacerlos llegar un poquito hacia hacia que apriete un poquito antes de apretar voy a poner los tornillos largos estos tornillos largos se abrojan con un dadito de 10 milímetros estos van por fuera de atornillados por fuera ya apretando los tornillos largos ahora sí voy a apretar los tornillos cortitos pero primero voy a tratar de tratar de apretar los tornillos largos tienen mucha rosca estos tornillos esta marcha se les llama de imanes porque ya son imanes los que hacen las el boinito de la fuerza ya no son campos de cobre como antiguos antiguamente traía las marchas traía un embobinado de cobre ahora sustituyeron el cobre por los imanes de vidrio voy a apretar ya los tornillos largos y me aseguro de apretar los tornillos cortitos de este lado ya me queda poner el lo que es el mismo selenoide este selenoide aquí se ha acapado uno de los tornillos trae tres tornillos pero en este caso tiene uno capado este está funcionando bien eso me dijo el cliente que estaba funcionando bien no lo quiso comprar pues voy a poner esta pieza este tornillo trae una soldadura por un costado aquí se ve y está un poco ya por el tiempo oscuro pero este es en la soldadura de este lado no trae el distrito con las soldaduras para el lado de adentro voy a trabajar la horquilla aquí en el émbolo y tratar de localizar los dos tornillos que le quedan buenos a este este selenoide este se utiliza un dadito de 8 de 8 milímetros más bien de 4 milímetros es de los más chiquitos que vienen en el equipo de de daditos de cuello largo a ver si este es el que está ya habiendo atornillado los dos tornillos cortitos ahora sí me aseguro de apretar los dos tornillos ya con esto es suficiente voy a apretar la la orejita de los carbones en el que trae soldadura este ha quedado por el lado de dentro va a ser un poco dificultoso para el cliente porque este quedó muy cortito ponerlo este casi siempre se trata de de que este quede por fuera aquí va a quedar por el lado de dentro voy a tratar de poner este tornillo a ver si me queda en otra posición aquí he girado el selenoide para que me quede más cortito el tornillo donde va a ir la orejita ya quede por fuera está esta torta que es el que hace encender el vehículo desde la llave voy a poner esta he girado he girado nada más la el selenoide para que me coincida voy a apretar esta torta esta tuerca con un dadito de media o de 13 milímetros y voy a probarlas a ver si ha quedado bien como les explico este selenoide es el mismo he puesto he girado para que quede en otra posición el selenoide y este tornillo que me quede por fuera para no batallar a la hora de ponerla en nada en el vehículo voy a poner la pinza del menos en una de las orejas y hacer un corto para ver si está bien aterrizada mi pila o tiene fuerza aquí lo he hecho ahora voy a poner en este tornillo para probarla y escuchar que gire y que que se escuche que gire primero en el tornillo que va por el lado de adentro he escuchado que gira ahora voy a poner la corriente en el tornillo que va afuera y hacer un puente en el tornillo cortito esto luego con un desarmador o con cualquier cosa que que haga aquí me tiene que salir y girar ya he visto que he escuchado que me quedó bien pues esta es la manera de reparar una marcha en este caso es una vehículo s10 2002 espero les guste este vídeo yo soy charly eléctrico suscríbase a mi canal muchas gracias dios me los bendiga